a los participantes. Bien, perfecto. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, perfecto. Bien. Muy buenos días a todos. Para que crean que esto no está grabado, son las 11 de la mañana en Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Y damos comienzo al webinario sobre el niño, la reducción de impacto en el sector salud. Disculpen. Le doy la bienvenida a todos y todas. Mi nombre es Bárbara Tapia y estamos aquí desde la Oficina Regional para las Américas de la Organización Meteorológica Mundial. Agradezco a todas las personas que se inscribieron en este webinario. Tuvimos cerca de mil personas inscritas y al momento ya vamos avanzando casi en 200 personas conectadas. en representación de todas las Américas y el Caribe y también otros lugares tanto de África como de Europa también. Cabe señalar que este webinario está siendo transmitido también por el canal de YouTube de la OMM. En el chat van a colocar el enlace por si lo quieren compartir para quienes no han podido inscribirse. También les indicamos que tenemos interpretación simultánea en inglés y en español. En la cajita de abajo donde está el mundo pueden elegir el idioma de su preferencia. También los instamos a usar la cajita de preguntas y respuestas con sus consultas. En forma simultánea también nos está apoyando el colega Irene Torres del IAI para la parte de la moderación de esta sesión. Así que le pedimos que vayan escribiendo sus consultas en el chat. Perdón, en la cajita de preguntas y respuestas. Bueno, sin más preámbulos comenzamos este webinario indicándoles que según los pronósticos más recientes donde la mayoría de los centros mundiales de pronóstico y junto a la Organización Meteorológica Mundial se ha indicado que existe una probabilidad de sobre el 95% de que las condiciones del niño se mantengan moderadas durante el trimestre octubre a diciembre del 2023 y comienzo del 2024. La alta probabilidad del desarrollo de un evento del niño moderado severo suele asociarse a un aumento del calor, sequías y precipitaciones moderadas en distintas partes del mundo. Lo cual demanda que los gobiernos nacionales y locales tomen desde ya medidas de preparación y mitigación para proteger vidas y medios de subsistencia. Debido a la ocurrencia y las condiciones extremas a lo largo de América Latina y el Caribe y en apoyo a la iniciativa global de las Naciones Unidas a las Tempranas para Todos, la Organización Meteorológica Mundial, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Climático y el Consorcio Global sobre Educación y el Clima y Salud se han unido para poner a su disposición información, recomendaciones y buenas prácticas que permitan apoyar a los tomadores de decisiones en los gobiernos, representantes del sector salud y a la comunidad en general a tomar medidas de prevención y de mitigación ante estos eventos extremos. El webinario contará con dos secciones principales, la primera centrada en las perspectivas actuales del niño y sus impactos en el sector salud. En pantalla podrán ver el programa del día de hoy, mientras que la segunda sección se enfocará en presentar los ejemplos de mejores prácticas y adaptación y su respuesta. Pero antes que nada vamos a escuchar las palabras de bienvenida y mensajes clave de parte de las instituciones que han participado en la organización de este webinario. A continuación invito a mi colega don Andrés Oria, oficial de programas de la Oficina Regional de la Organización Meteorológica Mundial para las Américas. Bienvenido Andrés, tienes la palabra. Muchas gracias Bárbara. Buenos días a todos los participantes en este seminario virtual sobre el fenómeno del niño y su relación con la salud humana en las Américas. El director de la Oficina Regional para las Américas de la OMM, Julián Báez, tiene una obligación urgente en este momento y no podrá participar en este encuentro, pero les envía sus saludos cordiales. En consecuencia, a nombre de la Organización Meteorológica Mundial, les doy la bienvenida y les deseo una interesante y productiva interacción en este seminario. En líneas generales, desde la perspectiva meteorológica, podemos decir que el fenómeno del niño, oscilación del sur, ocurre en promedio entre cada dos y cada siete años y sus episodios suelen durar de nueve a doce meses. Se trata de un patrón climático natural asociado al calentamiento de las aguas de la superficie oceánica en las partes central y oriental del océano pacífico, tropical. Por cierto, se produce en unas circunstancias de cambio climático antropógeno, lo cual hace que el fenómeno sea percibido de manera más intensa. Como ha señalado hace un momento Bárbara, un informe de la OMM publicado ya en mayo de 2023 predijo que había un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años y el quinquenio en su conjunto fueran los más cálidos jamás registrados, superando así el récord alcanzado en 2016 cuando se produjo un episodio excepcionalmente intenso. Todo indica, en todo caso, y ustedes lo viven todos los días, que 2023 ya está batiendo ese récord. Por lo tanto, el episodio del niño 2023-2024 fue anunciado por meteorólogos y climatólogos de manera ya explícita en la prensa desde junio de este año. Según las palabras del secretario general de la OMM, hará que se experimente un calor más extremo en muchas partes del mundo y en los océanos. Este anuncio informaba a los gobiernos de todo el mundo que se preparen para limitar los efectos que éste pueda tener para nuestra salud, nuestros ecosistemas y nuestras economías que están vinculados. Pues las alertas tempranas y las medidas preventivas para hacer frente a los episodios meteorológicos extremos asociados a este importante fenómeno climático son de suma importancia para salvar vidas humanas y para los mismos medios de subsistencia. En el caso de América Latina y el Caribe, el aumento de olas de calor que alteran tanto la salud física como la salud mental, cosa que a veces se olvida, hace crecer, por ejemplo, y ustedes lo saben, los brotes de enfermedades infecciosas como dengue, cólera, malaria o hantavirus, entre otras. La prevención para la mitigación de esos efectos es, pues, fundamental. Ese es el objetivo de las alertas, permitir que los responsables de políticas y los distintos agentes implicados en la prevención, incluyendo las instituciones de Naciones Unidas, puedan prepararse a afrontar los problemas y brindar su apoyo a los sectores más vulnerables. Los encuentros como este webinario son cada vez más necesarios, pues son los mejores mecanismos de diálogo para suministrar elementos de guía sobre los impactos del clima y el tiempo a los tomadores de decisiones que acabo de aludir, pero siempre sobre la base del conocimiento científico y las lecciones aprendidas. Así, también hay que considerar que una mejor prevención y protección de las poblaciones en el ámbito de la salud es cada vez más importante. A nombre de la OMM, con estas palabras de apertura, les deseo un encuentro con resultados fructíferos para todos. Que tengan un excelente seminario. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, y continuando con las palabras de apertura, invito a la doctora Ana Estuari Barra, directora ejecutiva del Instituto Interamericano de Investigación del Cambio Climático. Muy buenos días, Ana. Eso es tuyo. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Bárbara. Primero, quiero agradecer a los colegas que han participado en la planificación de este evento, del OMM, del OPS y del Global Consortium de Salud. y del Clima de la Educación. Y bueno, desde el IAI, nosotros estamos comprometidos a apoyar a nuestros países miembros de las Américas en tener acceso y usar información científica para la toma de decisión. Específicamente sobre temas de cambio global. El año pasado realizamos una evaluación regional sobre las prioridades de nuestros países miembros. Y la prioridad número uno en este momento es la acción climática, la mitigación y adaptación al cambio climático. Y el tema número uno emergente en este momento son temas de salud. Entonces, este webinario va directamente a las prioridades actuales y emergentes para nuestros países miembros en las Américas. Y quería resaltar que este webinario es un paso más en un trabajo que hemos realizado en conjunto con los colegas aquí ya en un periodo de varios años para ir alineando una agenda regional sobre clima y salud y fortaleciendo las capacidades en el nexo de la investigación y la práctica sobre temas de clima, ambiente y salud. Y esta colaboración regional es fundamental. Los retos transcienden las fronteras. Necesitamos poder compartir conocimientos, buenas prácticas y datos para poder aumentar la resiliencia de la región. Les invito a seguir participando en este diálogo después de este webinario en el curso que se va a arrancar la próxima semana. Entiendo que ya tenemos aproximada más de 1.500 personas registradas. Va a ser una gran experiencia. Entonces, les esperamos después de este taller la próxima semana y que tengan un excelente webinar hoy día. Gracias, Bárbara. Muchísimas gracias, Ana. Y para terminar esta parte de los mensajes claves, les deseo el turno al doctor Daniel Bus, jefe de la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de Salud de la Organización Panamericana de Salud. Daniel, por favor. Muchas gracias, Bárbara. Buenos días con todos. Quizás buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchan. Es un tema muy preocupante para la Organización Panamericana de la Salud, como los colegas ya han comentado, sobre todo por cuenta de los efectos complejos que hay, de la interacción que hay entre el fenómeno del niño con otros factores que estamos todos sintiendo en la región de las Américas. Lo voy a comentar en unos minutos más, una presentación, les brindaré una presentación breve sobre algunos de los efectos y respuestas del sector salud. Así que no quiero me alargar mucho en esas palabras de bienvenida, pero simplemente agradecer a la participación de todos y a la cooperación que estamos tomando con, no solo con el webinar, pero con el curso y otras acciones conjuntas entre OMM, el IAI, Columbia University y tantas otras entidades que son socias nuestras, ¿no? PINUMA, UNICEF. No quiero arriesgarme, olvidar de alguien, pero son muchas entidades que tienen que trabajar de manera conjunta para atacar el problema, cerrar las brechas existentes de deficiencia, de infraestructura y de acceso a los servicios. Y estamos todos juntos en esta jornada. Así que muchas gracias por la invitación, un gusto trabajar con ustedes y vamos a dar seguimiento entonces a nuestro trabajo coordinado y bienvenidos a todos los que se suman hoy a este webinar. Muchísimas gracias, Daniel. Y aquí damos cierre ya a la parte principal de inicio de este webinar con las palabras claves. Pasamos a la segunda sección, perspectivas actuales del niño y sus impactos para el sector salud. Y para lo cual contamos con la participación del doctor José Manuel Gálvez Chavarri, quien es instructor, investigador y pronosticador de precipitaciones extremas en los escritores internacionales del Centro de Proyección del Tiempo de la NOA en Conexpar, Maryland, Estados Unidos. Y se enfoca en entrenamientos en la interpretación de observaciones, productos de satélite y resultados de modelos numéricos para el análisis y pronósticos del tiempo y clima. Asimismo, tiene experiencia en el desarrollo de herramientas de pronóstico como el índice Galvez-Davison, desarrollado en 2014, para mejorar el pronóstico de convección tropical. José Manuel tiene maestría y doctorado en la Universidad, Doctorado en Meteorología de la Universidad de Oklahoma, Norma, en Estados Unidos, y un bachillerato en Ciencias de Meteorología de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de Lima, Perú. Muy bienvenido, José Manuel. Tienes 20 minutos para tu presentación. Gracias. El piso es tuyo. Muchísimas gracias, Bárbara. ¿Se me escucha bien? ¿Y se ve en mi pantalla? Excelente. Todo muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Bárbara y a todos los demás por la invitación a esta conferencia. Es siempre un gusto participar con ustedes, ver a muchos colegas y poder contribuir con la meteorología de la región que está tan vulnerable en estos momentos con el tema del cambio climático y justamente este fenómeno del niño. Entonces, quería agradecer también por abrir la conferencia y vamos a comenzar a avanzar. Lo que yo voy a hacer es dar una presentación bastante general sobre el estado actual del fenómeno del niño y explicar muy brevemente lo que es y luego hablar un poquito de las perspectivas para los siguientes tres meses y cómo esto puede generar impactos o exacerbar los impactos que ya estamos sintiendo en grandes partes de la Tierra, particularmente en las Américas, en términos de sequías, de inundaciones y lo que esto conlleva para efectos en la salud. Por ejemplo, el incremento del riesgo de enfermedades epidémicas como el dengue, la chikungunya, el zika y también otros impactos, por ejemplo, problemas con la distribución de alimentos, etc. Bueno, el niño es un patrón climático recurrente del Pacífico Tropical, pero no solamente afecta el Pacífico Tropical, sino debido a que el océano se comunica con el resto de la atmósfera y hay lo que se llama teleconexiones, que es modificación del flujo en diferentes escalas, ¿no? Los impactos del niño pueden llegar incluso a regiones muy remotas. Podemos tener impactos no solamente en Sudamérica, América Central, el Caribe, Norteamérica, sino que incluso en regiones como Asia, África, Australia, ¿no? Sienten impactos del niño. Y este sistema, lo que estamos llamando el niño, es parte de lo que se conoce como el sistema ENSO o ENOS, ¿no? Que es en español, que es el niño Southern Oscillation. Es una oscilación que ocurre en el Pacífico principalmente y que dura una vez que estamos en una fase cálida que sería la fase del niño, tiende a durar varios meses, generalmente un poquito más de un año, y cuando estamos en una fase fría que se conoce como la niña, también tiende a durar bastantes meses como cerca de un año, un poquito más. La niña es un poquito más repetitiva, puede ocurrir en varios, pueden ocurrir eventos niñas seguidos, un evento niño, pero la fase cálida como la actual, tiende a ser menos repetitivo, lo que significa que tiende a ocurrir durante un año un poco más de un año y después más bien tendemos a pasar a la otra fase o a condiciones neutrales. Neutrales significan condiciones cerca a lo que es la climatología. El niño tiene muchos impactos a nivel global, primero porque como mencionábamos, impacta en las circulaciones atmosféricas y esto genera cambios de temperatura, cambios en el régimen de lluvias, pero esto va a variar dependiendo de la época del año. Por ejemplo, en estos momentos estamos en octubre, en octubre los impactos son bien sensibles en la región de Uruguay, noreste de Argentina, sur de Paraguay, sur de Brasil, donde tienden a haber precipitaciones más intensas que lo normal, debido a estas tormentas severas que generan mucha precipitación e incluso tiempo severo como granizo, etc. Después en el invierno, en los meses que vienen, el invierno en el hemisferio norte, los impactos más sensibles tienden a empezar a desarrollarse al norte del Caribe, México, sur de Estados Unidos, donde hay mucha precipitación, pero asimismo empiezan las precipitaciones intensas en Ecuador, norte de Perú y sequías en otras regiones. Entonces, va a depender de la época del año. Como les decía, los impactos de estos cambios en el clima generan cambios o generan impactos también en la salud. Cuando en regiones que hay mucha lluvia, pueden desarrollarse epidemias como el dengue, cólera, psique, la chikungunya. Últimamente, las epidemias más frecuentes han sido las del dengue. En el Perú, por ejemplo, y Ecuador, pero especialmente en Perú, los impactos de este niño comenzaron a desarrollarse desde el mes de marzo incluso de este año y debido a la cantidad de inundaciones que hubo, la cantidad de mosquitos que son los vectores que transmiten estas enfermedades se incrementaron violentamente y han tenido epidemias de dengue muy severas en la mitad del año de 2023. Entonces, esto ha sido lo más prominente con este niño hasta el momento. Pero por otro lado, también hay otros impactos. Como les decía, los golpes de calor, vamos a ver que hay regiones que son muy sensibles a temperaturas altas, como mencionó Bárbara. Y como mencionó Andrés, estamos en un contexto de cambio climático donde ya existe un calentamiento base. Por lo tanto, los impactos del niño en algunas regiones están siendo más severos en términos de incremento de temperatura. Pero, asimismo, este nuevo ambiente con cambio de temperatura global está modificando los potenciales impactos del niño. lo que me refiero es que no todos los impactos que vamos a tener van a ser los que esperamos porque estamos en un contexto distinto debido al cambio climático. Esto es simplemente para mostrarles brevemente cómo los impactos cambian en diferentes épocas del año. No lean todo este texto, pero a la izquierda podemos ver el impacto en lluvias de enero a marzo y a la derecha de julio a septiembre. Si se fijan, por ejemplo, para Norteamérica, México, por ejemplo, enero a marzo verde significa mucha lluvia durante el niño, pero fíjense que de julio a septiembre más bien tiende a haber sequía durante el niño. Entonces, va a depender de la época del año. En esta otra diapositiva, esto es más otro ejemplo, eso es Perú, que es un país que es muy sensible al fenómeno del niño y podemos ver diferentes fenómenos del niño con anomalías de precipitación, el 83, que fue extraordinario, el 98 extraordinario, el 73, que fue un niño fuerte, el 92, un niño débil y el 87. Y fíjense qué diferentes son las distribuciones de precipitación asociadas a cada fenómeno del niño. O sea, los infractos van a no solamente variar según la época del año, sino también van a variar según el evento. ¿Por qué? Porque cada evento coincide con otras oscilaciones climáticas que están en fase o no están en fase y van a alterar sus impactos. Y eso es un reto para la predicción. Hay otro aspecto adicional. El niño también varía en su estructura de calentamiento. Tenemos lo que se llama el niño costero, cuyo conocimiento está creciendo últimamente porque está ocurriendo más frecuentemente parcialmente, aparentemente, por este incremento de la temperatura del mar general asociado al calentamiento global. Y este niño costero es básicamente un calentamiento de la costa de Sudamérica que a veces se pone en fase con el resto del Pacífico y esto genera impactos extremos en Perú y Ecuador. E incluso en Colombia, Centroamérica, por ejemplo, el canal de Panamá está teniendo un montón de problemas con la disponibilidad de agua para llenar el canal y poder llenar las exclusas porque hay una sequía muy severa en el sur de Centroamérica que ha venido ocurriendo desde marzo y abril, desde que se empezó a calentar esta región del Pacífico. Yendo rápidamente a lo que son las condiciones actuales, esto es de CPC del Climate Prediction Center a quienes agradezco porque nos han apoyado a poner esta presentación para ustedes y según la última actualización del CPC en estos momentos estamos en un aviso del niño. Estamos ya con el niño presente desde hace varios meses y acá estamos hablando del niño global, el niño que ocupa toda la cuenca del Pacífico que es el que se maneja a nivel mundial, no necesariamente el niño costero que también está. Y lo que ellos están diciendo como lo mencionó Bárbara que hay probabilidades mayores al 95% para que esto persista por todo el periodo de enero a marzo de 2024. O sea que esto va a seguir todavía al menos unos 5 o 6 veces más. Yendo a ver las temperaturas del mar actuales, en este caso estamos viendo anomalía, podemos ver que lo que son amarillos son temperaturas por encima de lo normal y rojos muy por encima de lo normal. Podemos ver este calentamiento frente a la costa de Sudamérica pero que se extiende en todo el Pacífico ecuatorial. La región niño 3.4 es esta de aquí aproximadamente que es la que se usa principalmente para monitorear el niño desde el punto de vista de la NOA que se encarga de la parte del niño global. Es monitoreo predicción del niño global obviamente coordinando con instituciones de diferentes países y ellos monitorean principalmente esta región 3.4 porque es la que se relaciona principalmente a los impactos a nivel global y también es una región que es relativamente pronosticable dentro de todo el sistema niño que es muy difícil de pronosticar. Como ven esto está caliente pero el calentamiento mayor sigue estando frente a la costa de Sudamérica. Ahora quería mostrar también que tomar en cuenta que estamos en un contexto de calentamiento global si se fijan en general las temperaturas del océano están muy por encima de lo normal en grandes partes del globo particularmente en el Caribe mire como el Caribe está bastante caliente en estos momentos y esto también modifica los impactos que pueda tener el niño. Sé que me quedan como unos 6 minutos creo que estamos bien con el tiempo. Aquí les muestro simplemente la evolución del calentamiento en las últimas semanas y podemos ver que continúa el calentamiento continúa a lo largo de toda la cuenca y se sigue extendiendo hacia el oeste este no es un niño tan extremo como el que vimos en el 2015 o el 97 98 o el 83 pero es un niño bastante prominente como vamos a ver y esta es una serie de tiempo que muestra todos los eventos niños generada por el Climate Prediction Center de la NOA y muestra cómo evoluciona desde su inicio hasta su pico que el pico tiende a ocurrir generalmente a fin de año en la región 3.4 y después tiende a decaer y acá podemos ver los niños más fuertes están en rojo y el actual no está dentro de los más intensos pero está bastante cerca así que tenemos un niño por lo menos entre moderado intenso para lo que clasifica la NOA esto es para mostrarles las anomalías de precipitación observadas en el trimestre junio-agosto arriba podemos ver más bien las precipitaciones y abajo estamos viendo la anomalía y como ven gran parte de la región ya está en un patrón de sequía prominente toda la cuenca del Caribe México Norte de Sudamérica en sequía y han comenzado a desarrollarse anomalías positivas de lluvia en esta región del sureste de Sudamérica que viene saliendo de una sequía extrema y han pasado a periodos de inundaciones severas y desgraciadamente con pérdidas humanas incluso en el sur de Brasil y bastantes daños materiales por tiempo severo e inundaciones perspectivas para los siguientes tres meses este es el pronóstico de CPC que es consistente con lo que venimos diciendo que las probabilidades para que esto continúe durante un periodo de tiempo bastante largo para que continúe las probabilidades de un niño son muy altas hasta por lo menos diciembre enero febrero una vez que llegamos al trimestre de febrero marzo comienzan a disminuir las probabilidades del niño según el pronóstico probabilístico del grupo del Climax Prediction Center de la NOA pero aún así continuamos con probabilidades del niño dominantes al menos hasta el trimestre abril mayo o junio donde comienzan ya a competir con las probabilidades de condiciones neutrales así que seguimos todavía con chances de que este fenómeno se mantenga por varios meses más hablando de la intensidad tenemos una probabilidad de 71 a 73% de que tengamos un niño fuerte para los términos de la NOA que es mayor a 1.5 grados centígrados o celsius por encima de lo normal en la región niño 3.4 para los trimestres de noviembre diciembre enero y bueno el actual octubre noviembre diciembre una vez que llegamos enero febrero marzo empiezan a disminuir las probabilidades de tener un niño fuerte pero continúan bastante altas para niños moderados ahora estamos hablando del niño del pacífico pero también podemos hablar del niño de la costa el niño costero que es la región niño 1 más 2 que generalmente está frente a Ecuador y a Perú y Perú y Ecuador por ejemplo son muy sensibles a esta región pero incluso Colombia Panamá Costa Rica Sur de Centroamérica y el monitoreo de esta región lo hace el ENFEN que es el Estudio Nacional de Fenómeno del Niño que es un grupo de instituciones peruanas eso se hace en Lima Perú todos los meses y hacen también su pronóstico similar al del CPC pero viendo variables un poquito distintas particularmente esta región niño 1 más 2 y variables locales de la costa oeste de Sudamérica y ellos tienen para si se fijan tienen también probabilidades bastante altas pero un poco menores comparado al niño global para octubre y noviembre las probabilidades de tener una fase cálida fuerte para el niño costero son bastante altas de 50 a 62 por ciento y después para diciembre enero febrero están en el rango de 41 a 46 por ciento y 44 a 47 de niño moderado así que por lo menos se espera que tengamos un niño al menos moderado en términos del niño costero pegado a la costa ya para terminar con los impactos en las precipitaciones y temperaturas cuando nosotros tenemos un niño en esta época del año particularmente de noviembre a enero de regiones que son muy sensibles a las lluvias excesivas son justamente Argentina desde provincia de Buenos Aires hasta el noreste sur de Paraguay sur del Brasil Uruguay donde hay recurrencia de bastantes eventos de precipitación extrema lo que se conoce como sistema convectivo de mesoescala e incluso tiempo severo así como esta parte de el interior del este de Brasil la región de Minas Gerais Goiás toda esta parte del interior es sensible a lluvias y bueno estas lluvias tienden a favorecer inundaciones lo que tiende a favorecer no solamente pérdida de cultivos sino también desarrollo de epidemias como les mencionaba como el dengue otra región que tiende a activarse en términos de lluvia excesiva es la costa norte de Perú y Ecuador esto tiende a pasar más tarde más bien para diciembre enero especialmente y febrero marzo y las probabilidades de que esto se desarrolle son altas esta es una región muy sensible a las epidemias de dengue por ejemplo y a los problemas por inundaciones luego estamos hablando de lluvia pero las sequías son muy prominentes y ya están siendo problemáticas si se fijan gran parte de las Américas sufre sequía por ejemplo Perú Bolivia el resto del Perú y gran parte de Bolivia sequía y toda la región amazónica Colombia sur de Centroamérica también favorece sequía lo que puede tener implicaciones en más incendios y así como muchas alteraciones de la disponibilidad de alimentos y lluvias fuertes para la región del oeste de Cuba y México para terminar ya la última en términos de temperatura los impactos como ven para las Américas especialmente son temperaturas por encima de lo normal ahora esto es considerando a todos los niños notar que ahora estamos en un ambiente base de cambio climático donde ya estamos con anomalías por encima de lo normal globales por lo tanto estas anomalías negativas por ejemplo que tienden a verse en Argentina y Uruguay entre noviembre y enero en términos de temperatura más bien deberían ser cercanas a lo normal y estas anomalías cálidas que se ven en la región de Brasil Colombia Ecuador Perú Centroamérica que ya son cálidas por el niño deberían ser aún más cálidas debido a este calentamiento global de base así que estamos en inglés se dice uncharted territory o un territorio desconocido porque tenemos un evento bastante intenso no el niño más intenso que se ha registrado pero sí muy significativo que va a continuar pero asimismo estamos con un proceso de cambio climático que obviamente no habíamos visto antes así que bueno a continuar monitoreando y a tomar las acciones necesarias para mitigar los impactos en la población y con eso termino mi presentación no sé si estamos bien con el tiempo Bárbara excelente justo a tiempo José así que si les parece a todos vamos a pasar a la segunda presentación y después vamos a tener un espacio para preguntas así que espero que José te puedas quedar en línea un ratito más bueno continuando con nuestra primera sección de este webinario invito a Daniel Bus quien es el jefe de disculpen la de Mura perdón quien es el jefe de la unidad de cambio climático determinantes ambientales de salud de la Universidad Panamericana de Salud con sede en Washington D.C. esta unidad coordina la implementación de la agenda OPS OMS para 35 estados miembros y 18 territorios de las Américas en temas WASH gestión de residuos seguridad química cambio climático calidad del aire y vigilancia salud ambiental Daniel es biólogo con un máster en ecología y un doctorado en salud pública estimado Daniel muchísimas gracias tienes 20 minutos para tu presentación adelante gracias Bárbara pongo aquí mi pantalla en modo de presentación no sé si pueden verla bien ahora sí perfecto gracias bueno de nuevo muchas gracias por la invitación muchas gracias por la colaboración entre tantos socios que estamos acá juntos para entender un poco el fenómeno del niño oscilación sur como comentó también nuestro colega José Manuel de NOAA con efectos combinados con cambio climático ya en uncharted territory como lo mencionó territorio desconocido pero además de eso con otros problemas les mencionaré algunos y como eso es un trabajo como estamos en territorio desconocido es un trabajo en construcción así que les agradezco muchísimo yo veo que tenemos más de 500 personas participando de este webinario así que la participación la colaboración los insumos de todos son fundamentales para poder lograr la respuesta del sector salud tanto respuesta como la preparación del sector salud al ENSO o ENOS bueno varios comentaron un poco los efectos no estamos viendo aquí a la mano izquierda este escenario de proyecciones y en realidad esas proyecciones ya la estamos sintiendo ahora en Brasil ahora mismo hay la peor más severa sequía ya registrada en la historia de la región amazónica de Brasil mira mira los efectos son increíbles son impresionantes varias municipalidades ahí ya están sin escuelas porque si alguien si ustedes conocen la región amazónica el transporte básico se da por los ríos y con esa sequía no sólo las escuelas están cerradas como el acceso a los servicios de salud de 25 municipalidades están muy débiles por eso el gobierno de Brasil ya ha invitado a la OPS y a otros socios para unir esfuerzos y buscar una manera de dar una respuesta humanitaria y también una respuesta de cooperación que sea lo más de largo plazo posible pero también para responder a este problema de emergencia actual un par de semanas atrás ahí a mano izquierda abajo en Brasil en el sur de Brasil vimos las peores inundaciones ya registradas en este estado del sur de Brasil casi frontera con Uruguay y unos meses atrás en marzo de 2023 Uruguay sobre todo la región metropolitana de Montevideo sufrió con una sequía que ya está prolongada por casi tres años y que se ha agudizado mucho y dejado a riesgo 1,8 millones de personas de la ciudad de Montevideo un trabajo muy concentrado del Ministerio de Salud de Uruguay con participación de la OPS y de otros socios para poder responder a eso entregar agua embotellada reducir los los precios de agua de consumo humano para las personas y crear toda una cadena relacionadas con la entrega de agua potable para la población allá aquí cerca yo nosotros estamos basados en Washington aquí cerca lo sentimos desde Canadá hasta casi el sur de Estados Unidos los efectos de incendios forestales gravísimos severos en junio de este año y también en Chile ahí para no dejar pasar las inundaciones de junio y esos son algunos ejemplos de este territorio desconocido y de lo que estamos viendo cada vez más con más frecuencia y más fuertes estos eventos climáticos extremos pero les comento que eso es la punta del iceberg del problema porque eso se refleja los eventos climáticos extremos son un evento agudo pero que están asociados a varios efectos crónicos también sobre la salud humana por ejemplo eso viene de un trabajo que hicimos en OMS de 2016 haciendo de una manera gráfica cuáles son los efectos del niño sobre la salud humana y lo que vemos es que la pérdida de cultivos por ejemplo como mencionaba José Manuel puede generar hasta efectos de desnutrición inseguridad alimentaria pero también puede generar desplazamientos forzados de poblaciones que tienen un fuerte componente de salud mental asociado y la pérdida de los servicios de salud porque muchas veces estos migrantes forzados son los que están por debajo del radar del sector salud y no tienen el acceso adecuado a servicios de salud para donde tienen que mudarse muchas veces de un país al otro como lo que vimos este año ya desde Colombia a Panamá con todos los impactos relacionados con una larga migración que incluye a muchos niños y que eso también preocupa mucho a los sistemas de salud y debería ser incorporado en planes de respuesta de los sistemas de salud la reducción de agua de la empeoramiento de la calidad del agua y la cantidad del agua polución del aire asociado por ejemplo a los incendios de bosques y también en ciudades y el aumento de efectos directos por ejemplo de inundaciones sobre la vida de las personas como ya mencionaron acá también sobre el dengue y otras enfermedades vectoriales pero también asociadas a enfermedades asociadas al agua como cólera como leptospirosis y varias otras los efectos son complejos la respuesta del sistema de salud también tiene que ser de igual potencia para garantizar que tengamos podamos entregar calidad de salud a todas las personas eso salió este año preparamos dentro de la OMS de las varias oficinas regionales un análisis eso salió en julio de este año con las proyecciones de cómo los efectos de salud como los los problemas asociados al niño se podrían reflejar en efectos sobre la salud yo no voy a leerlo todo les invito que puedan conocer este documento pero mucho de esos ya ya lo sentimos no eso era la proyección hasta septiembre de este año y cuáles son los efectos claro que eso es un modelaje global algunas algunos componentes acá en las Américas serán mucho más afectados de lo que están ahí señalados y al revés quizás otros tengan efectos menos severos en la región de las Américas pero de todas maneras eso es un poco lo que se espera de manera general dependiendo de dónde estés en la región de las Américas y sentir estos efectos asociados al cambio climático tanto de desnutrición como cólera como efectos relacionados con el agua malaria dengue como ya lo mencionamos y además de eso biotoxinas que también pueden ocurrir tenemos ya casos de intoxicación por cigaterra por ejemplo en algunas partes del norte de América del Sur estrés por calor olas de calor eso ya hemos sentido les voy a mencionar un poco algunos de esos casos y muertes directas asociadas por ejemplo a inundaciones y a otros efectos relacionados con lo que estamos viendo del del ENSO del niño en las Américas este webinario también sirve como un el inicio del proceso en que la semana que viene empezaremos un curso en línea yo creo que nuestros colegas lo van a comentar más al final sobre cómo el sector salud puede prepararse mejor y responder a los efectos del niño y acá lo que vamos a presentar son algunas recomendaciones que ya hemos hecho en conjunto entre esas varias entidades para poder avanzar con la preparación de los sistemas de salud entendiendo que sistemas de salud van más allá que el sector salud solamente porque también incluye los efectos sobre infraestructura de ciudades sobre energía sobre la parte de seguridad alimentar y de producción de alimentos en todos los sectores que son determinantes a la salud y eso es lo que queremos discutir y presentar y aprender de ustedes también durante este curso que empezamos en algunos días pero no quería dejar pasar el tema de que estos impactos no son iguales a todos esos impactos tienen también un fuerte componente sobre el componente sobre la inequidad que existe en la región de las Américas los más afectados por efectos combinados de todo eso de cambio climático del niño y de la falta de infraestructura que es algo histórico en la región de las Américas casi siempre los que más sufren son las mismas personas por esos efectos combinados y eso no podemos dejar pasar porque seguimos con una agenda incompleta de los objetivos del milenio ahora ya pasamos a los objetivos del desarrollo sostenible y ahora ya dentro de los escenarios de respuesta a cambio climático pero no podemos olvidarnos de que tenemos casi 10 millones de personas que practican defecación al aire libre en las Américas más de 430 mil personas en América Latina y el Caribe no tienen sistemas de saneamiento gestionados de forma segura 160 millones de personas no tienen acceso a agua gestionada de forma segura son afectadas por la mala calidad del aire por exposición a químicos y los efectos combinados de cambio climático y muchas veces no solo están creando nuevos desafíos sino exacerbando justo los efectos sobre estas brechas existentes de infraestructura entonces eso no podemos olvidarnos que el niño no puede ser usado como una excusa de que es un problema que no se podría prevenir y por eso no hay mucho que hacer no lo que tenemos que hacer es garantizar que esas personas tengan esos accesos y solo eso ya garantiza un aumento de la resiliencia de esas poblaciones no solo al niño y a los efectos sino también al cambio climático garantizar también que los sistemas de salud que el acceso a los sistemas de salud sea universal es fundamental para garantizar el aumento de la resiliencia de esas poblaciones a todos los efectos combinados ¿no? recordando que esos son efectos atribuibles al ambiente y que son prevenibles si tenemos un buen programa de identificación rápida sistemas de alerta temprana de información y comunicación acceso a servicios de salud y menos debilidades en los sistemas en los servicios y la infraestructura para esas personas entonces les mencionaba un poco sobre este curso que estamos empezando entre varias entidades y un poco la idea de la preparación y respuesta del niño y les comentaré muy breve algunas recomendaciones que hemos hecho dentro de cuatro grandes líneas que son comunes entre los varios efectos relacionados al niño claro que para cada efecto tendremos una acción y una respuesta muy detallada muy fina apropiada a cada uno de los problemas las informaciones y la acción sobre el dengue no serán las mismas sobre olas de calor pero de todas maneras se puede organizar estas respuestas y recomendaciones bajo algunos grupos de temas uno que tiene que ver con el fortalecimiento de la entrega de los servicios de salud una segunda línea que tiene que ver con el fortalecimiento de la de la vigilancia en general de salud y la conexión entre la información que viene de los sistemas de salud con otros sistemas de información por ejemplo meteorológicos ambientales sociodemográficos para la generación de mapas de riesgo identificación de poblaciones más afectadas y la construcción de sistemas de alerta temprana una tercera línea que tiene que ver con investigación formación de capacidades y una efectiva comunicación a todos los involucrados también incluida la población del público en general y una cuarta grande línea que tiene que ver con esa acción coordinada intersectorial en todos los niveles nivel global regional nacional y subnacional llegando hasta las comunidades un poco de esas recomendaciones sobre el fortalecimiento de la entrega de los servicios de salud tiene que ver con entrenar a profesionales de salud y a los que responden también bomberos también a defensa civil a cómo manejar estas crisis de salud asociadas al niño mantener una cantidad adecuada de medicamentos por ejemplo y de recursos para emergencias que pueden subir de demanda durante una ola de calor o aumento de casos de dengue o malaria o sequías prolongadas o inundaciones estudiar bien cuáles eran los efectos y ver cómo eso puede impactar a los servicios de salud y la entrega de esos servicios tener planes de contingencia dentro de los establecimientos de salud para ya antecipar y prepararse para un aumento de casos por ejemplo de pacientes de algunas de esas condiciones y afecciones que yo mencioné tener cuanto antes unidades médicas preparadas para llegar a áreas remotas y muchas veces esto es el gran problema es que hay una disruptura un corte por ejemplo del acceso a áreas remotas y las como yo mencionaba en la masonía brasileña donde las personas no consiguen más llegar a los servicios de salud y son y es justo ahí donde más necesitan de esos servicios de salud por eso es fundamental anticipar también y monitorear la población potencialmente que puede tener que desplazarse de manera forzada por cuenta de pérdida de cultivos por estrés económico pérdidas económicas por eventos extremos identificar ya de antemano cuáles serían esas poblaciones a riesgo y quizás ya tener un pensamiento estratégico de para dónde esas personas deberían o podrían migrar o moverse y ya crear estructuras de salud apropiadas para recibir esas personas y de tener un apoyo humanitario en esas áreas y ofrecer soporte psicológico asociado a salud mental porque estas personas ya son muy afectadas por otros problemas por todas las deficiencias que hemos mencionado y que aún más estarán vulnerables a estas condiciones de estrés también asociadas con el desplazamiento forzado pero a largo plazo yo también quería mencionar algo que es fundamental mejorar la infraestructura de salud evaluar y transformar esta infraestructura en salud para que sean más seguros y operativos durante y luego después de un evento climático y idealmente ya usando tecnologías limpias verdes también para bajar las emisiones de gases de efecto envernadero generadas por el propio sector salud o sea garantizar también que la infraestructura de salud esté adecuada para esos eventos para que pueda funcionar y estar operativas pero también que sea más verde y más que no genere por ejemplo emisiones de gases de efecto envernadero que en su lugar generará efectos de cambio climático extremo nosotros tenemos para profesionales de salud les invito que puedan conocer tenemos en varios idiomas este libro de bolsillo de cambio climático para profesionales de salud muchos de los casos ahí como van a ver no que es son relacionados con inundaciones sequías huracanes calor frío golpes de frío también muchos de ellos están relacionados con los efectos que estamos viendo durante el niño ahora y preparamos este material pensando en 10 especialidades médicas pueden ver ahí abajo los que trabajan con enfermedades vectoriales cardiovasculares respiratorios gastrointestinales de piel en fin salud mental y con eso por ejemplo lo que damos es cuáles son los efectos esperados de cada uno de esos problemas o amenazas ambientales y cuáles son los efectos esperados sobre la salud muy detallado y también por ejemplo qué medicamentos no se deben prescribir durante un aolo de calor porque pueden exacerbar los efectos a la salud o qué medicamentos no se deben prescribir o que se debe tomar cuidado o informar a los pacientes que no se deben tomar durante dengue o un brote de dengue en alguna situación o sequías prolongadas en fin este material yo creo que es fundamental para la preparación de los servicios de salud para respuesta otro ya mencioné rápidamente tiene que ver con la infraestructura de los servicios de salud 77% de los establecimientos de salud en América Latina y en el Caribe están en áreas con riesgo de desastres climáticos muy vulnerables por ejemplo a sequías inundaciones y varios otros temas que hemos mencionado acá hay varias guías de OPS Smart Hospitals y varias otras de otros socios como de salud sin daño como propios nuestros de la OMS y como mencionaba hay una posibilidad también de trabajar esta infraestructura en salud y también garantizar que podamos bajar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el sector salud como segunda recomendación o grande bloque de recomendaciones sobre fortalecimiento de vigilancia y la preparación del sistema de alerta temprana tenemos que fortalecer la detección rápida y esta capacidad del sector salud de tener estas 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 alertas tempranas para poder reaccionar y ya tener planes preparados para respuesta así que aprender un poco más con esos servicios climáticos para la salud que estamos desarrollando y trabajando con la OMN para poder entender de qué manera el sector salud será afectado ya como proyecciones también de inundaciones sequías incendios y mala calidad del aire asociada etcétera fortalecer implementar esta vigilancia de enfermedades justo para ya identificar de antemano también casos de brotes y padrones asociados al ENSO y establecer una comunicación clara y efectiva no sólo para los profesionales de la salud los tomadores de decisión pero también a la población en general para que puedan proteger individuo protegerse individualmente y colectivamente a los efectos de LENS para eso estamos sí disculpa ya estamos casi en el tiempo así que gracias rápido ya termino la construcción de observatorios de clima y salud ya he mencionado acá está Francisco Cessini que está trabajando por ejemplo en Argentina con este mapa de alertas para olas de calor por ejemplo son informaciones muy muy importantes de tener de antemano y que sean efectivas también para la comunicación doy ejemplos de Colombia en que tienen boletines de clima y salud donde se informa cuáles son los problemas esperados para varias regiones del país también lo tenemos en la región del Caribe uno con varios socios en el Caribe está en la tercera línea que es fortalecer las capacidades de investigación y de comunicación ya lo mencioné un poco de fortalecer o estimular a investigaciones para aumentar el entendimiento de las relaciones entre cambio climático y los efectos directos e indirectos sobre la salud y cómo eso se relaciona con otros drivers sociales y ambientales crear maneras efectivas de comunicación en todos los niveles incluida la sociedad civil y el sector privado ofrecer entrenamientos e información a todos en varios niveles aumentar el nivel de entendimiento del público y involucrar a comunidades locales en la planificación y respuesta doy algunos ejemplos rápidos acá la OPS tenemos los planes de seguridad del agua resilientes al clima cursos de planes de seguridad del saneamiento resilientes al clima para incorporar no solo la respuesta del sector al momento pero también de acuerdo a las proyecciones climáticas futuras eso yo voy a pasar de manera rápida creo que ya lo mencionamos pero un niño nacido en las Américas tiene muchas veces más riesgo de pasar durante su vida casos relacionados con olas de calor pérdida de cultivos sequías inundaciones e incendios eso todo está en el todo ese material está disponible en la página de la OPS tenemos varias infografías varias infografías también interactivas para que puedan jugar aprender leer y también ayudarnos a construir esta herramienta sobre también investigaciones varios cursos con estos socios y el IAE Columbia University y varios otros tuvimos más de 7000 participantes en estos cursos el año pasado y este año y hoy mismo acá en la mano derecha abajo hoy salió este este paper nuestro con varios socios muy potentes y que somos muy afortunados de contar con la con el apoyo de tantas tantas agencias conjuntas sobre la identificación de las brechas sobre investigación en clima y salud donde debemos invertir tiempo esfuerzo de para entender mejor estas conexiones que son tan fundamentales y eso Bárbara ya termino coordinación intersectorial es fundamental no fortalecer estas redes de de seguridad social de asistencia alimentaria de soporte a las viviendas durante los periodos de escasez de agua y de problemas asociados económicos en fin y en cada uno de esos sectores tenemos una amplia gama de acciones eso es el último simplemente para agradecer de nuevo todo el esfuerzo combinado que tenemos seguro que acá no están todos nuestros socios pero desde la OPS les agradecemos muy amablemente a todas esas entidades con que hemos trabajado en conjunto sobre este programa de respuesta a los efectos ambientales sobre la salud incluido con la preparación el entrenamiento de personas del sector salud y de otros sectores para la preparación de proyectos entre salud y cambio climático para el fondo verde para el clima y para varios otros sistemas que existen de financiación y oportunidades así que muchas gracias una vez más por la oportunidad Bárbara y quedo muy atento a los comentarios para poder conversar un poco más con ustedes Muchísimas gracias Daniel excelente presentación principalmente muy clara y con muy buenas recomendaciones de acción y respuesta para los servicios de salud realmente excelente yo casi me quedo pegada como decimos en Chile en esa presentación bueno pero tenemos que seguir avanzando nos va quedando un segmento más así que pero igual vamos a apretarnos un poquito para responder al menos una pregunta para cada uno en este espacio antes de continuar con el panel sobre ejemplos y buenas prácticas tenemos una pregunta para José Manuel también le indicamos a todas las personas que las presentaciones se van a compartir no se preocupen principalmente tenemos los correos de todos quienes se han inscrito hay algunas preguntas que se han respondido a través del chat y por el lado de la OPS han puesto también varios enlaces donde pueden encontrar información que comentó en su presentación Daniel José tenemos una consulta que nos dice qué iniciativas de los servicios meteorológicos podemos tomar para involucrar a un sector salud que se encuentre sobrecargado atendiendo otros problemas primarios propios de su sector bueno Bárbara esa me parece una muy buena pregunta curiosamente no sé si soy la mejor persona para responderla debido a que yo manejo más la parte del análisis mismo del clima y yo creo que eso va a depender del servicio meteorológico en particular y su involucramiento con el sector salud de su país así que no sé si alguien que maneje más esto podría responder esa pregunta mejor que yo no bueno no te preocupes pero en todo caso quizás una mucho más aceptada a la parte meteorológica tenemos hay indicios de las tasas de calentamiento del océano en los eventos del niño reciente sea mayor a los eventos del niño pasado y si es así cuáles son sus efectos y a esa sí la sé responder y la respuesta es que es difícil responderla justamente porque sí efectivamente la tasa de calentamiento del océano es mayor ahora eso va a depender dónde porque claro lo que estamos teniendo estamos teniendo un calentamiento de base por el cambio climático encima le sumamos el calentamiento del niño entonces claro la temperatura en sí está llegando en algunos lugares umbrales que no que no se había visto antes que no se había visto antes entonces estamos llegando a umbrales que son que no se habían visto por ejemplo en el en partes del pacífico había temperaturas hasta 32 grados 31 grados 32 grados que no se habían visto antes entonces eso genera un impacto mayor ahora por otro lado en términos allá el impacto mismo del niño no hay una todavía una visión clara de cómo eso va a modificar el impacto del niño por ejemplo en sequía uno dice ok temperatura más alta sequía más intensa en centroamérica pero que sucede sucede que como otras partes del océano también están calientes esas otras partes del océano van a modificar las circulaciones atmosféricas lo que puede cambiar el impacto en la sequía que tenemos por ejemplo en centroamérica y puede ser que no sea tan prominente con el calentamiento mayor entonces es un poquito complejo como les decía estamos en lo que se llama el uncharted territory o territorio no conocido desconocido así que la respuesta es que no tenemos una respuesta 100% certera muchísimas gracias José bueno avanzando vamos a tener una preguntita para Daniel para pasar al segundo panel y nos preguntan aparte de los impactos como el incremento del dengue o las olas de calor en específico cómo afectan estas alteraciones provocadas a los niños a personas con diabetes enfermedades cardiovasculares neonatos y otros vale muchas gracias por la pregunta bueno mencionamos algunos por ejemplo los incendios forestales seguramente van a afectar a estas personas son la mala calidad del aire tiene un impacto inmediato sobre la salud de las personas sobre todo de niños pero también de adultos mayores y es un riesgo asociado a los efectos del niño lo que lo que yo quería en realidad que saliera de mi presentación de mi intervención es la necesidad de trabajar para reducir las inequidades y reducir estas brechas y deficiencias existentes en los servicios los accesos a los servicios y de infraestructura porque eso por sí mismo nos va a reducir la la vulnerabilidad de poblaciones a efectos combinados seguro que no es posible no tener riesgos asociados a esos eventos pero es muy posible reducir de manera dramática la vulnerabilidad de personas a esos efectos entonces por ejemplo una ola de calor si una persona tiene las condiciones en su hogar para responder para prepararse para estar mejor adaptado a la ola de calor la ola de calor no tendrá un efecto tan dramático sobre la salud de esa persona si al mismo tiempo durante esta ola de calor si las escuelas están cerradas por un sistema de información o si hay mecanismos por ejemplo como se llama en inglés de cooling stations de mecanismos para para que uno que camina por la calle pueda entrar a un edificio público por ejemplo que tiene aire acondicionado y bajar su temperatura evitar la deshidratación tener esta información a mano para proteger a su salud y a la salud de su familia esos son temas centrales eso es la respuesta que necesitamos tener independiente muchas veces del efecto si viene por el niño si viene por cambio climático si viene por otros por otros lados entonces lo que es fundamental de este trabajo sobre el niño acá que estamos haciendo en mi visión es justo tener esta información clave que viene de los servicios meteorológicos para prepararse de antemano o sea desde cuando José Manuel que ustedes han lanzado el aviso con alto grado de certidumbre de que tendríamos en el niño y no podemos perder tiempo para esta preparación eso es el gran ese es el gran tema acá es de garantizar que esta información que viene con calidad de los servicios meteorológicos pueda informar y generar y generar acción inmediata de todos los servicios no solo de salud si José Manuel gracias Daniel sí muy buen comentario y una cosa que quería agregar adicional es que también tenemos que estar un poco atentos a la evolución antes de que salga el aviso oficial lo que sucede es que para la categorización de lo que es un niño ¿no? tiene que haber un cierto periodo con anomalías en varios sistemas para poder confirmar de que tenemos algo que va a continuar ¿no? entonces no podemos mandar una alerta del niño apenas aparece un calentamiento tiene que haber un análisis el problema es que algunos impactos ocurren apenas aparece el calentamiento mientras todavía no podemos decir con certeza ya estamos en niño entonces también es un rol yo creo de los servicios meteorológicos y de las instituciones involucradas en la salud y en todos los demás impactos en estar atentos a cuando tenemos ya calentamientos tipo niño y siendo lo más rápido posible con esto les cuento que este año el calentamiento comenzó a desarrollarse en realidad es de febrero fines de febrero marzo frente a la costa de Ecuador y Perú y ya había un monitoreo incluso el servicio meteorológico de Perú estaba mirando esto con mucho detalle pero claro uno no puede lanzarse a decir que es niño recién en Perú se declaró niño costero me parece que a fines de marzo y la NOA recién encontró las probabilidades de niño global ya certeras en principios de junio me parece entonces el impacto ya está ocurriendo desde fines de febrero así que también hay un rol del servicio de estar atento y no esperar si hay una declaración oficial sino estar haciendo seguimiento y si hay alguna pregunta comunicarse con la NOA comunicarse con los servicios vecinos etcétera con OMM estamos construyendo ahí la idea de tener ese estado del clima y la salud que todavía no hemos conseguido unirnos para hacer para las Américas pero seguro que para el año que viene es una es una promesa acá está grabada está es una es una es una tarea pendiente pero es una promesa conjunta Bárbara de nuestras entidades de poder generar gracias exactamente muchísimas gracias Daniel y también José muy interesante toda esta discusión lamentablemente tenemos que ir avanzando nos quedan tres panelistas y hay muchas consultas así que bueno pasamos ahora a la segunda sección que son los ejemplos de mejores prácticas y adaptación y respuesta seguiremos con el doctor Paulo Lázaro Ortiz que es investigador del Instituto de Meteorología de Cuba desarrolla modelos espaciales para el estudio de la relación entre el clima y la salud humana y desarrollamos perdón en el sistema de alerta temprana con enfermedades infecciosas desde hace más de 20 años ha sido investigador y asesor de múltiples países en Centroamérica y el Caribe también como consultor internacional ha participado en la implementación de modelos predictivos de enfermedades desde condiciones climáticas en Paraguay y ha trabajado como facilitador y asesor de seminarios de capacitación sobre métodos de predicción climática para la tasa de infección por dengue en espacio temporal desde las condiciones climáticas en Paraguay actualmente lidera el proyecto AirQ más en Cuba y un proyecto semilla financiado por el IAI sistemas de alerta temprana en dengue sensible al clima por favor doctor Ortiz tiene la palabra yo le voy a poner en pantalla la presentación ok muchas gracias se escucha sí muy bien muy bien ante todo agradecer a la a la OMM a la región cuarta y a todo este excelente equipo de trabajo creo que se evidencia a través de esta este webinar los esfuerzos de la región por las alianzas y por sacar lección aprendida de cada una de los servicios meteorológicos en la región voy a centrar nuestra presentación no tanto en la predicción y las evidencias de los impactos del evento y de otras anomalías de la variabilidad climática sobre el sector salud sobre el sistema de salud y sobre las enfermedades sino que vamos a centrar un poco en mostrar la fortaleza que hoy tiene la región con algunas experiencias desarrolladas desde nuestros servicios y que como dijera Ana Estegua son factibles de ser compartidas y de ser complementadas con otras experiencias en la región e incluso con los trabajos que ha venido también desarrollando la NOA en el tema de las enfermedades infecciosas de conjunto con la organización mundial de la salud específicamente con el área de aquí de bajo pasemos a la próxima Bárbara gracias un elemento importante y voy a partir desde el enfoque de marco mundial es las mesas de trabajo de diálogo y conceptación tanto desde la comunidad médica como desde la comunidad climatológica porque es verdad que la región ha avanzado mucho en herramientas hay mucha teoría sólida sin embargo nos ha ido faltando esa sinergia esa interfaz de usuario en relación al clima y la salud y sobre todo la capacitación hay veces que tenemos excelentes sistemas de alerta y no hemos dado una buena capacitación una buena preparación para su uso y sacarle las utilidades pertinentes a los tomadores de decisión es decir que esos son vacíos en los que nuestra región tiene que ir avanzando es decir no sólo tener la fortaleza y la capacidad predictiva sino también en la comprensión de los usuarios de la utilidad y cómo manejar y usar de la mejor manera posible para algo que decía nuestro último y penúltimo anfitrión con relación al ENO es decir no basta sólo con conocer la alerta oficial sino que hay que ir dando monitoreo seguimiento y saber y tener trabajo consensuado con los sectores a los que van a recibir los posibles impactos pasemos a la próxima otro elemento importante es los enfoques de trabajo esto traje esta colación porque esto fue el tema hasta el otro día discutido es decir estamos ante dos enfermedades de transmisión vírica pero que tienen formas de transmisión distintas pero donde el ambiente donde el clima fíjense que en su primer estadio juega para las dos áreas y ejerce la misma presión por lo tanto la visualización de estas relaciones y la comprensión de este proceso nos da una ventana un espacio para anticiparnos a los posibles brotes a los posibles situaciones críticas a las posibles como dijera Daniel situaciones agudas y a las crónicas también y estos son elementos por ejemplo estamos hablando de la predicción a tres meses del evento ya nadie cuestiona es decir es un evento que ya está transitando a algo de moderado que ya no es un niño costero que ya está afectando los procesos de la circulación regional y global y eso a su vez va a tener un impacto sobre nuestros diferentes sistemas y ya de hecho hay una tendencia hay una alerta dada por salud relacionada con el incremento de las poblaciones de vectores y la transmisión de dengue en la región por lo tanto ahí es donde hay que centrar nuestros esfuerzos nuestras ideas y la conciliación con cada una de las partes interesadas la próxima por favor otro elemento importante es los enfoques tenemos que no se puede despreciar ninguna información por ejemplo se me ocurre pensar si yo estoy en las costas peruanas un indicador muy importante para alimentar un modelo predictivo puede ser la temperatura del océano debido a que reciben el impacto directo del evento de no por el efecto relacionado con el niño costero en cambio cuando hablamos de la parte nórdica de nuestro planeta o el caribe el proceso ocurre por un fenómeno de teleconexión y eso a su vez que ya fue explicado afecta la temperatura la humedad los patrones de lluvia y eso a su vez cuando hablamos de efectos complejos sobre el sistema de salud no es solo la lluvia no es solo la temperatura es un efecto de todos los elementos por eso hablamos hoy desde la OMM de los sistemas de alerta para todos es decir y de interacción de cada uno de estos elementos y hay dos tipos de enfoque es decir no es lo mismo realizar una predicción de indicadores complejos de interacción que realizarla de manera aislada nosotros hemos apostado y no significa eso que sea la única forma de abordar este problema a una experiencia de trabajar con indicadores complejos y conjuntos que nos den una idea más aproximada de la realidad de los efectos que puede producir tanto el hombre el sistema como lo digamos si estamos trabajando con vectores las poblaciones de vectores en sus nichos ecológicos la próxima señora por favor otro elemento importante y es aquí como estos elementos y digamos cuando estamos hablando de esta lámina en el contexto de la variabilidad está la señal de el niño como elemento forzante de esa variabilidad pero hay otras modas de variación que al final trastornan afectan la transmisión biológica los cambios ecológicos y las presiones sociales Daniel hablaba de este tema también es decir hay indicadores que van a transgredir todo el proceso climático que están dados porque esas poblaciones más pobres empiezan a migrar tienen problemas sanitarios tienen problemas de seguridad alimentaria y por lo tanto ese es un valor agregado que magnifica los impactos a la hora de evaluar el heno y por lo tanto cuando hablamos de impacto alto y moderado hay que verlo tipificado por cada uno de los sectores porque para los que un sector puede ser débil para otro sector puede ser un impacto mayor y esto es un tema también bien discutible en la región por los expertos por los científicos y que tenemos que tener en cuenta que no son impactos absolutos que no son resultados que llevan a una sola visión del problema la próxima señor la próxima por favor otro elemento es los enfoques el hombre y el ecosistema tiene una ventana de adaptación por lo tanto trabajar desde un enfoque de anomalía un poco que simula lo que el sistema humano lo que el sistema ecológico lo que los sistemas responden es cuando se rompe esa estabilidad por lo tanto trabajar con rangos que rompen lo clásico sería un elemento importante para describir cuando hay mayor riesgo de un impacto en una determinada condición de salud en una determinada condición de los vectores que favorecen estos procesos que no solo es la temperatura porque como lo habíamos hablado hay un proceso que es innegable que viene a amplificarse con el tema del evento en obra pero es que nuestros océanos están en heno desde hace varios ratos es decir desde que finalizó el 2022 la temperatura de los océanos está sobre el promedio normal o histórico y eso llevaría a que entonces el planeta esté en evento heno como tal y lo que hace ahora el evento heno como un fenómeno muy localizado en la costa pacífica es exacerbar estos procesos y modular y trastornar toda la circulación típica en nuestra región por favor la próxima bueno hay un ejemplo para los que no lo han usado es decir esto va al enfoque de y considerar a la hora de evaluar o de hacer predicciones no solo la señal del clima sino también y de la variabilidad interanual interestacional sino también describir un poco la condición que recibe esa población desde el punto de vista socioeconómico a la hora de hacer un estudio de predicción aplicado o un servicio aplicado a la salud visto como lo enfoca el marco mundial para los servicios climáticos hecho a la medida del usuario y con esa interfaz de ambos grupos de trabajo la próxima señor por favor bárbara disculpa aquí otro elemento importante es decir tiene que haber un indicador que me permita determinar cuál es el patrón medio de variación los cambios y sobre todo un criterio que nos permita ver cuándo nos adelantamos a la temporada de paso o cuándo nos atrasamos es decir si yo estoy ahora trabajando en Centroamérica un elemento importante es cuándo va a adelantarse el periodo de entristibar o la canícola o el periodo seco eso es importante por lo tanto tener un criterio para la hora de hablar y alertar a la población y alertar a los sistemas de salud y a todos los decisores es muy importante por lo tanto de alguna manera hemos ido trabajando y contribuyendo con la organización cuarta de la región y por qué no de la tercera porque también tuvimos la posibilidad de hacer algunas pruebas de estos enfoques de trabajo en regiones como Brasil Paraguay en el sur de América y Bolivia y nos dan una posibilidad también de utilizar estas herramientas en algún momento dado cuando los servicios meteorológicos consideren el mejor momento y la mejor oportunidad pasemos a la próxima e importante buscar un indicador que nos permita decir cuándo hay mayor riesgo porque variabilidad siempre vamos a tener si ustedes ven este criterio y ven la tendencia global ahí está la tendencia asociada con el calentamiento global y el cambio climático pero independientemente de eso fíjense que se ha exacerbado las anomalías extremas sea por eventos extremos hacia como se decía ahorita por bajas temperaturas por eventos de pluviosidad o por sequía u otros eventos que al final tienen un efecto directo o indirecto sobre la salud pasemos a la próxima aquí algunas experiencias que avalan todo el acervo científico del trabajo realizado es decir algunas pruebas que hemos realizado no quiere decir que estén todas pero como hemos ido tratando de acondicionar cada uno de estos procederes a cada uno de los retos que nos ha puesto hoy la salud porque el marco mundial nos dice que nos demanden los servicios y a partir de ahí comenzaremos a dar respuestas a cada uno de ellos atendiendo a la capacidad y al conocimiento que tengamos como decía mi colega mi colega de la NOA no siempre tenemos la capacidad para dar respuesta a todos los servicios hay cosas que caen en el desconocimiento todavía de las teorías y que no van a tener una respuesta de inmediato por favor la próxima ya termino y aquí un ejemplo de cómo se conecta el sistema desde lo global cómo puede ir un ejemplo llevando hasta el actor los usuarios los públicos meta y donde ahora estamos entrando en rojo desde la escala global el evento el niño en este caso monitoreado por el el MEI es un indicador que conecta o sea una atmósfera y que nos permite ver cómo trabaja la escala global no tanto la escala por áreas del evento el niño seguimos a la próxima ya con los ejemplos y con eso voy concluyendo por favor aquí algunos ejemplos de cómo hemos usado alguna de estas herramientas en los servicios meteorológicos y de conjunto con el sector salud en Panamá en Paraguay que fueron en algunos momentos buenas prácticas otras frías que retomarlo teniendo en cuenta que en el tiempo hubo cambios y no fueron sostenibles en el tiempo pasemos a la próxima la próxima aquí otro ejemplo ya más concreto del servicio meteorológico y de salud en el país fíjense cómo a partir del evento eno está en la lámina derecha estamos ya en la perspectiva climática haciendo una alerta cómo va a comportarse en el último trimestre la distribución del vector en el país y los casos de dengue algo muy importante para la toma de decisiones que lo discutimos con las autoridades pasemos a la próxima ya estoy terminando aquí la capacidad que tiene nuestro servicio meteorológico de contribuir con la región de intercambiar experiencias de generar implementación y asesoría en otros servicios que así lo consideren necesario además de intercambiar con otras experiencias que fortalezcan esta que les estamos mostrando pasemos a la próxima aquí las experiencias donde han sido probadas y donde han sido implementadas por proyectos desarrollados con la región con CEPAL etcétera y donde ya se ha acumulado evidencias científicas de buenas prácticas que muchas veces no han tenido continuidad pero que son evidencias ya probadas la próxima para concluir en estos momentos nos encontramos gracias al trabajo con el IAI en esta Cinegia Conjunta OMM OPS IAI en un proyecto semilla que puede ser generalizable donde estamos escalando una propuesta de sistema de alerta temprana donde tiene muy enfocado los actores la comunicación algo que nos falla muchas veces en los sistemas de alerta y que es un proyecto que estamos ahora en pilotaje en un territorio en una escala local pero que perfectamente puede ser generalizable a otro país o probado para ver las debilidades y fortalezas que puede tener y con esto y lo que viene finalizo por favor Babar y bueno dentro de los vacíos de manera general continuar un poco algunos tics continuar capacitando y fortaleciendo a nuestros tomadores de decisiones fortaleciendo los sistemas alerta trabajando en las plataformas de interfaz usuario no solo desde nuestro sistema meteorológico en La Habana sino también en otros sistemas y servicios meteorológicos una relación más unida y más compleja y yo creo que este webinar muestra esa intención de la región de continuar fortaleciendo las redes de trabajo la colaboración y estamos en un tema que constituye emergencia para la región y por lo tanto todas las lecciones de todos los actores son importantes no hay una sola que pueda decir que es la única sino desde todas las visiones yo creo que podamos fortalecer a la región y salir mejor preparado para este evento que ya ha comenzado a desarrollarse y que además nos va a afectar en el último trimestre y primero de nuestra próxima temporada muchas gracias y quedamos a merced de las preguntas muchísimas gracias don paulo muy buena su presentación y agradecemos que haga esa vinculación entre las instituciones y también cómo vamos avanzando dado que estamos cortitos de tiempo si les parece vamos a continuar con las presentaciones de manera de darle más foco principalmente a estas presentaciones y dejaríamos al final las preguntas así que nos queda un poquito de tiempo continuando con lo de las buenas prácticas ahora invito a la doctora Laura Lee Pogran quien es la actual jefa del programa de formación en epidemiología de campo y laboratorio del Caribe en la agencia de salud pública de Caribe CARPA la agencia proporciona cooperación técnica en materia de desarrollo de capacidades de salud pública y servicios de referencia en laboratorios de 26 estados miembros del Caribe Laura es doctora que tiene un doctorado en bioquímica de la universidad de las indias occidentales y un magister de epidemiología de la escuela de higiene y medicina tropical de la universidad de Londres su principal labor se centra en las iniciativas de formación multidisciplinar para el desarrollo de personas sanitario público y la epidemiología en las enfermedades infecciosas los efectos del cambio climático en la salud y la gestión del riesgo de catástrofes anteriormente trabajó como bióloga molecular en el centro de epidemiología del Caribe aplicando herramientas de diagnóstico molecular para la vigilancia laboratoria de enfermedades prioritarias para el centro de salud también ha sido responsable del departamento de enfermedades transmitidas por vectores de carpa y trabaja con partes interesadas regionales e internacionales en diversas estrategias para reducir la morbilidad y mortalidad asociada a los mosquitos y otras enfermedades transmitidas por vectores incluido el desarrollo de sistemas de alerta temprana integrados en el clima estimada Laura bienvenida a este webinario el piso suyo adelante hey Barbara thank you very much just one second while I share my screen and just present more and hey colleagues so I'm very pleased to be here this morning I can see that my presentation today is going to be fairly quick and I'll help you keep on time because the colleague that came before me addressed some of the things that I wanted to speak about so well today I'll be presenting a bit more on the general Caribbean perspective and some of the developmental work that we've been doing with some of our Caribbean member states specifically on early warning systems for health looking at vector or rather mosquito-borne diseases and some of the best practices and approaches that we've been adopting now I'm sure we're all very well familiar with this I know this was captured before but in terms of some of the climate trends that we are seeing in the Caribbean and specifically within the context of small island developing states climate change and of course its effect on human lives nature and the general environment can't be dismissed we've seen increases in the average annual air temperatures sea level rise changes in terms of wet and dry spells and very clearly over the last few years an increase in storm frequency and severity by the end of the century we do expect to see an increase in temperatures from anywhere between 0.5 to 4 degrees celsius further changes in precipitation patterns sea rise level will continue as well and of course salt water intrusion into our groundwater sources I believe some of this would have already been covered and in terms of the Caribbean populations and how our health systems are affected we really are highly vulnerable to the impacts of climate change and this can be typically mediated through two major pathways one is natural systems for example extreme weather events which we have covered previously and as well as the effects that are mediated through human systems for example migration and displacement of populations we're seeing loss of livelihood increased levels of poverty reduced work capacities and all of these different factors contribute to inability to achieve our sustainable development goals now we've all seen that strong links have been demonstrated between certain climatic factors infectious disease as well as non communicable diseases and over the last few years we've been doing some incipient work with our Caribbean countries and it's really been a positive interaction between many of our regional and international agencies for example the current Institute for Meteorology and Hydrology Carpher the Caribbean Climate Change Center in Belize Red Cross PAHO and the University of the West Indies the work that we've been doing is seeking to strengthen the interactions between different public health professionals and professionals from other sectors to implement and improve on the early warning systems that we have for health and the outputs that we're trying to see or achieve are climate integrated health tools and services that are going to generate information that can support public health decision making and allow our different ministries of health to allocate resources appropriately to deal with what we're seeing on the ground now as I mentioned our Caribbean small island developing states presently have limited capacities to respond to the effects of climate change but fortunately this is an area that together with our different partners in the region we're working on to build resilience so we're working on both adaptation as well as mitigation measures now one of the mitigation measures of course are development of early warning systems for health and my colleague that came before would have given some excellent examples in terms of data integration and modeling etc so our focus in the Caribbean thus far really has been on communicable diseases vector-borne diseases and more specifically dengue per se but we really hope in the near future to start doing some more work on non-communicable diseases for example heat stress Saharan dust effects etc but the approach is similar the information that we receive we are looking at integrating entomological epidemiological as well as weather or climate data to build these models in order to generate probabilistic forecasts that can give our ministries of health let's say a three-month lead time before an event or an outbreak for example is predicted to occur and of course that's going to give them sufficient time to allocate resources that are needed to mitigate the impact of these outbreaks or events now in terms of the early warning systems for health these have been successfully used and implemented in many situations and as I say the best feature is that they give us the warning that we need in time to address the issues that we're seeing and the case of health specifically to reduce the number of disease cases that could arise so these systems of course as I mentioned bring together climatic variables disease data and environmental health data to improve the weather forecasting related that can result in these events so the models so far have been well applied to vector-borne diseases respiratory illness and we've seen some application to food and waterborne illness so this is an example of some of the work that we've been doing in the Caribbean over the last few years some of the modeling work and some of the outputs specifically in relation to dengue and in this instances we've been finding some good correlations between the standardized precipitation indices and temperatures with potential outbreaks now within public health just to clear it up for some of our colleagues here we tend to use two terms interchangeably surveillance versus early warning but really and truly our disease surveillance systems collect and summarize our health data and they detect disease outbreaks as they occur early warning systems of course alert our populations our governing bodies and our response personnel to prepare in time for adverse events now the surveillance data that we collect feed into our early warning systems and combined with our environmental and climate data they enable us to give robust risk predictions now in terms of early warning systems and what's involved this particular slide shows some of the factors that we've been working with and some of the issues that we've been encountered in terms of these systems so we do need to obtain spatial and temporal coverage especially with relation to critical weather variables some of the methods that we're using in our modeling processes they could involve simple correlations but also more in-depth trend analysis one of the features of the early warning systems and the outputs that we receive from them is that they need to be timely relevant and compatible with the different decision-making protocols within our different Caribbean countries and just to know that early warning systems are not necessarily just contingent on climate and epidemiological and entomological data other factors do need to be considered as well for example economic factors population demographics etc now early warning systems allow us to predict possible outbreaks or events and some of the factors that have to be considered are listed here for example evaluating the potential for epidemic transmission identifying epidemic prone areas and populations that are at risk quantifying both climatic and non-climatic disease risk factors and also quantifying the link between climate variability and disease outbreaks so all in all these factors enable us in terms of predicting possible health outcomes now these are some of the features of early warning systems so of course what we've all been discussing is providing warning and sufficient time for action but there are other things that need to be considered as well in terms of best practices sorry best practices are our systems affordable ideally they should require minimum skill and training to operate and maintain we need to design them such that they give us minimum false positive or negative responses they should be robust reproducible and verifiable they can easily be modified to address changing climatic conditions they are linked to an effective and timely response plan and lastly but certainly not least we should have an ongoing evaluation of the system and its components in terms of how it's functioning now one of the features of an early warning system is the association with an effective response plan so that means that we need to have explicit identification of where and when the plan will be implemented and this includes also identifying thresholds for action what and how specific interventions will be implemented and to who these interventions will be communicated so for example with this particular slide here we have about three or five major groups involved for example the national government disaster risk management agencies local government that structure exists within the country community and other sectoral stakeholders for example our meteorological services hydrological geological marine agriculture etc we need to be able to ensure that we have the appropriate policies and plans and coordinations as well as warning and feedbacks built in between these different groups now this is an example of how early warning systems can actually result in action and this is reflecting on different timescales and focusing on an example of say malaria now malaria is still very important for several of our South American countries so in the example that we have here we're looking at monitoring over a period of weeks and through direct surveillance we're seeing an increase in terms of say malaria outbreaks for that particular area now apart from direct vector control intervention some of the responses or additional responses could be to facilitate increased access to treatment and continuing sensitizing communities on for example bed net use if we go a little upwards now to a timescale of months this is where our early warning system models and forecasts really come into play so the forecasts of enhanced risk of malaria outbreaks in various areas can be based on annual rainfall and temperature etc and the response here in this instance could be to coordinate with government and agencies on contingency planning preparing our healthcare facilities increased sensitization of communities procuring and distributing bed nets now if we were to look at a situation of years per se again we're perhaps seeing an increase in malaria reporting for that particular area and perhaps reporting malaria in areas that were free in the past because we have increased spread of the vector and increased transmission of the pathogen so for long-term interventions we look at more planning prevention and mitigation so we're going to be updating our risk maps building our health infrastructure continuing to identify and work with our different vulnerable groups and additionally our different health promotion campaigns now closing up I mentioned sorry we have one minute left right so closing up I mentioned monitoring and evaluation and these are some of the critical aspects of your early warning systems so some of the key things to consider are what are the chances that the system will fail to predict an epidemic how many disease cases or fatalities could occur if the latter happens what are chances of sounding a false alarm and wasting resources and undermining public trust and is a system as responsive as we need it how can disease incidents be reduced or lives saved if the system response was faster and very importantly for all of us looking for ministries of health and limited budgets is our system cost effective all right so I'm going to stop there thank you very much muchísimas gracias laura eh la presentación excelente muy clara toda pero estamos justo con los tiempos entonces no quiero y dejamos a hacia el final lo mejor si podemos decirlo así un poco eh Sudamérica hay mucho está muy cargado para esta zona entonces pero bueno aquí presento a don Francisco Cheseni quien es licenciado en salud ambiental de la Universidad Nacional de Entre Ríos especialista en ingeniería sanitaria por la Universidad de Buenos Aires y magíster en salud pública por la universidad por la misma universidad actualmente se desempeña como referente técnico del programa nacional de reducción de riesgos para la salud asociados al cambio climático de la coordinación de salud ambiental dependiendo del Ministerio de Salud de Argentina adelante ah perdón y es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental y del Laboratorio Interdisciplinario de salud de clima y salud muchas gracias bienvenido eh Francisco disculpa la la demora tienes diez minutos gracias muchas gracias Bárbara gracias a a todas las las personas que me precedieron la verdad que es un honor poder participar de este webinario pensando en cómo abordamos el el fenómeno del niño en la región de las Américas eh en esta oportunidad fui invitado para presentar la experiencia de del trabajo sobre temperaturas extremas en Argentina pensándolo en en tres eh tres aspectos la evidencia las alertas tempranas y la vigilancia sanitaria entonces honrando el el poco tiempo que tengo partamos de ver la evidencia de cómo se han venido comportando las olas de calor en Argentina desde la década del sesenta hasta este último verano dos mil veintiuno dos mil veintidós pueden observar que la frecuencia de olas de calor para el semestre cálido que para el hemisferio sur abarca de octubre a marzo eh muestra una tendencia creciente al a la cantidad de olas de calor que se registran por eh cada verano cada periodo estival particularmente el último verano eh fue el que marcó todos los récords en la Argentina llegamos a tener eh olas de calor hasta en el mes de marzo pero lo que yo les quiero comentar es sobre el el anterior récord que tuvimos en el verano dos mil trece dos mil catorce y pensando en términos de evidencia por un lado tenemos aquí el aumento en en la frecuencia de los eventos extremos esto es información provista por el servicio meteorológico nacional de Argentina y por otro lado también cómo es el comportamiento de la mortalidad diaria en este caso para la ciudad de Buenos Aires en relación con la temperatura máxima en el gráfico de arriba y en la temperatura mínima en el gráfico de abajo en los gráficos que ven a su derecha y puede observarse que tanto la temperatura máxima como la mínima encuentran puntos de mínima mortalidad en el caso de la máxima en torno a los veintiocho grados en el caso de la mínima en torno a los veinte grados y tanto en el aumento de temperaturas como en la disminución de temperaturas a nivel diario se incrementa el riesgo de morir esto proviene de una publicación de Almeida, Rusticucci y Suaya que fueron quienes dieron origen al primer sistema de alerta temprana que tuvo el servicio meteorológico nacional en reacción a las olas de calor y salud que en su momento se hizo solo para la ciudad de Buenos Aires. El verano 2013-2014 como les decía marcó un hito en el aumento en la duración de las olas de calor y en el alcance geográfico para Argentina tuvimos tres grandes olas de calor, una en diciembre de 2013 que alcanzó por ejemplo en la provincia de Entre Ríos 16 días consecutivos de duración, en el caso de la ciudad de Buenos Aires fueron nueve días consecutivos de olas de calor y esta fue la ola de calor de mayor duración desde que se tenían registros en el observatorio central de Buenos Aires desde 1906. Luego de esa ola de calor de diciembre hubo un compás de espera y en enero tuvimos otro evento de ola de calor que afectó a todo el centro y norte del país, lo que ven es el mapa de Argentina desde el paralelo sur 40, o sea la Patagonia está por fuera de esto pero el resto del país se había afectado, en la ola de calor de enero la mayor duración se registró en la zona de Cuyo, en las provincias de Mendoza y San Juan. Y finalmente tuvimos una tercera ola de calor que afectó al noreste de Argentina, limítrofe con el sur de Brasil, con el sur de Paraguay, donde afectó a cuatro provincias, provincias que tienen un clima subtropical que entenderíamos que estaban acostumbradas a afrontar altas temperaturas pero esta ola de calor tuvo una duración de 13 días y vamos a ver a continuación que también tuvo incrementos en el riesgo de morir. En base a este escenario y al sentir las olas de calor en nuestro cuerpo, fue que elaboramos un protocolo de investigación desde el Ministerio de Salud de Argentina, en colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional y con las universidades nacionales de Entre Ríos y de La Matanza, algunas colegas que participaron del estudio hoy nos acompañan y lo que hicimos fue calcular el incremento en el riesgo de morir durante las olas de calor comparando la mortalidad acaecida en ese verano 2013-2014 contra los tres veranos previos con ausencia de olas de calor. En el caso de la ola de calor de diciembre se alcanzaron 17 jurisdicciones, 16 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires con una duración promedio de 6,9 días pero como les decía por ejemplo para la ciudad de Paraná fueron 16 días consecutivos. En siete de estas jurisdicciones incrementó significativamente el riesgo de morir y esto se tradujo en 1046 defunciones en exceso. En el caso de la ola de calor de enero se incrementó, alcanzó a 16 jurisdicciones con una duración promedio de 5,2 días. Esto se tradujo en 6 jurisdicciones con incremento en el riesgo de morir y en 635 defunciones en exceso. Y finalmente la ola de calor de febrero que les decía que había alcanzado a las provincias del noreste de Argentina, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa tuvo una duración promedio de 13 días. En tres de esas cuatro provincias se incrementó el riesgo de morir y esto se tradujo en 196 defunciones en exceso. En total para ese verano 2013-2014 tenemos una estimación de 1877 defunciones en exceso asociadas a olas de calor. A su vez analizamos la mortalidad por por grupos de edad, sexo y causa de defunción, encontrando que la mortalidad se incrementaba con el aumento en la edad, particularmente en los grupos de personas mayores. Se incrementó en el grupo de 60 a 79 años en cuatro provincias y en los de 80 años y más en seis provincias. Y las causas de defunción que mostraron riesgo incrementado significativamente fueron las respiratorias, cardiovasculares, cerebrovasculares, insuficiencia renal y diabetes. En base a este estudio y gracias a que el servicio meteorológico formaba parte de dicha investigación, logramos ampliar el sistema de alertas pasando de un sistema que cubría solo la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe a todo el centro y norte del país. Este pasó a ser un sistema que alerta de forma diaria, que se emitía entre octubre y marzo, hoy el sistema está activo todo el año, y se emiten alertas con distintos niveles de riesgo, desde el nivel verde que es sin efectos sobre la salud, el nivel amarillo que es considerado con efectos leves a moderados sobre la salud, donde las olas de calor pueden ser peligrosas para algunos grupos de riesgo como bebés, niños pequeños, personas mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas. El nivel naranja es el de efectos moderado a alto en la salud, donde puede ser especialmente peligrosa para grupos de riesgo. Una aclaración, las olas de que el alerta amarilla se emite en base a datos observados y pronosticados, pero todavía no se ha cumplido con el criterio de olas de calor que para Argentina son tres días consecutivos, donde la temperatura máxima y mínima supere umbrales específicos para cada localidad. Ya la alerta naranja nos está informando que estamos, que ya estamos atravesando una ola de calor y que va a persistir en el tiempo y el alerta rojo, que es extremado alto los efectos sobre la salud, que donde puede haber efectos incluso en las personas saludables, se emite cuando la ola de calor persiste en el tiempo o los umbrales, las temperaturas pronosticadas superan ya no el percentil 90, sino el percentil 95 o incluso 99 para algunos casos. Aquí pueden ver un ejemplo de una ola de calor, de una emisión, porque las alertas se emiten de manera diaria con una duración de 24 horas y en este caso para el 11 de enero de 2022 teníamos una gran afectación del oeste de Argentina con varias provincias con alerta roja, mientras que el resto de las provincias del centro contaban con alertas naranjas e incluso alguna alerta amarilla. Y para ir cerrando, porque bueno, sabía que tenía muy poco tiempo, pensar en, bueno, estas alertas son muy útiles para la toma de decisión en materia de salud. Estudiar la mortalidad nos permitió mejorar el sistema de alerta temprana, pero cuantificar la mortalidad en el caso de Argentina es algo que demora mucho tiempo y que siempre va a ser una información tardía. En términos sanitarios, si estamos contando de funciones, es porque llegamos tarde al problema. En base a esto, hemos incluido en el nuevo manual de normas y procedimientos de vigilancia y control de eventos de notificación obligatoria, un nuevo evento que es de efectos en la salud asociados a temperaturas extremas, que se va a vigilar de manera universal y agrupada en todo el país, o sea, por grupos de edad y por semana epidemiológica, pero a su vez va a contar con establecimiento Sentinela, que es el proyecto que estamos iniciando en este mes, un hospital por provincia que va a reportar de manera individual los casos en base a la ficha epidemiológica que les muestro en pantalla, claramente no van a poder ver el detalle, pero que sepan que ya contamos con un instrumento para este próximo periodo cálido poder vigilar los efectos en salud de las temperaturas extremas. Y pensando en cómo esto se monta sobre el fenómeno del niño, porque nosotros venimos pensando en esto más allá del fenómeno del niño, pero sabemos que el niño nos puede recrudecer los eventos cálidos en nuestro país, comentarles que se ha creado un comité permanente de seguimiento y respuesta ante el fenómeno meteorológico del niño, esto se creó desde el Comité Nacional de Gestión Integral del Riesgo, y la foto que ven en pantalla está integrada por el jefe de gabinete, uno de los secretarios de salud del Ministerio de Salud, un secretario del Ministerio de Ambiente, la doctora Celeste Saulo, que es la representante del Servicio Meteorológico Nacional, la directora del Servicio Meteorológico Nacional, y recientemente electa directora de la Organización Meteorológica Mundial, y la secretaria de Seguridad de la Nación, mostrando la importancia de la articulación entre distintos organismos del Estado, y que allí esté sentado salud, entre las cinco principales áreas que están pensando en el seguimiento y la respuesta del fenómeno del niño, no es menor. Así que esperamos que este desarrollo que venimos teniendo, pensando en las olas de calor en relación con la salud, nos permita hacer un seguimiento y preparar la respuesta del sistema sanitario en esta coyuntura que nos presenta el niño como un nuevo desafío a nivel regional. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Francisco, y bueno, damos un aplauso grande a todos nuestros panelistas. Nos están quedando solamente tres minutos, así que no quiero seguir alargando todo esto, pero le cedo la palabra ahora a don Nahuel Arenas, jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de UNDR, para que nos dé las palabras finales de este webinario. Adelante Nahuel. Gracias Bárbara y gracias a todas las organizaciones que participaron en este excelente webinario, estas excelentes presentaciones, a todos los colegas y organizaciones socias. Este webinario es parte de una serie de webinarios que venimos realizando este año con WMO y con otros socios, ampliando la información sobre el evento, el niño, y buscando que realmente no solo concienticemos y probemos herramientas, sino que probamos la acción anticipatoria, la prevención, las medidas que nos permitan mitigar, salvar vidas, muy concretamente lo decía Francisco, cuáles son los riesgos, y evitar costos económicos. En la excelente discusión que tuvimos se da en evidencia la importancia de la ciencia, de los datos para la toma de decisiones. Ahora la pregunta es qué hacemos con esta información, que esta información que venimos de una manera o de otra compartiendo desde, al menos desde junio. Entonces, creo que uno de los mensajes muy importantes que oímos hoy es cómo las altas temperaturas, la combinación del cambio climático, el cambio climático tal vez una de las amenazas más grandes a la salud que tenemos hoy en día, cómo esto se combina con el evento del niño, y esto exacerba todo tipo de riesgos. Los efectos del niño ya se están sintiendo, ya los estamos sintiendo, ya estamos viendo situaciones con exceso de agua o por falta de agua, y cuáles son estos impactos en la salud. Pero también vimos muy concretamente a lo largo de las presentaciones, y creo que esto es algo que tenemos que también guardarnos en nuestra cabeza, son los impactos en cascada, ¿no? Los impactos que puede haber no solo en el sector energía, pero en la seguridad alimentaria, en la nutrición, en el acceso a los servicios básicos, servicios de salud, en la salud mental, ¿no? Y se resaltó cómo las diferentes amenazas interactúan con las vulnerabilidades estructurales, ¿no? Cómo la pobreza y la desigualdad resultan en unos impactos diferenciados, no solo de los desastres, sino en el acceso a los servicios. Entonces, si tenemos las informaciones, y si podemos identificar a las poblaciones vulnerables, como decía Daniel, ¿cuáles son las acciones que ya mismo debemos llevar adelante? Se resaltó mucho la importancia de integrar el sector salud en sistemas de alerta temprana, creo que hemos visto excelentes ejemplos que nos daba el doctor Ortiz y Laura por el Caribe, también Francisco, la importancia de integrar las amenazas y los riesgos de salud en todos los sistemas de alerta temprana, y esto es una oportunidad también para empujar la iniciativa del secretario general de alerta temprana para todas las personas. Tenemos excelentes aprendizajes, lecciones aprendidas, y debemos tomar estos aprendizajes aprendizajes para reforzar los sistemas de alerta temprana, que sean realmente multiamenaza, y que esto conlleve a unas acciones absolutamente multisectoriales. Así que estas son las evidencias que tenemos, y ahora la responsabilidad hacia todos los tomadores de decisiones para tomar acciones y medidas que permitan nuevamente salvar vidas y salvar costos económicos. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que participaron, a las que se conectaron, unas 500 personas, y esperamos que ellas sean también catalizadores del cambio y de la acción, y que puedan rebotar estos mensajes hacia todos sus ámbitos de acción. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias Nahuel, y para terminar, bueno, que mejor dejar aquí las palabras de la doctora Cecilia Sorensen, directora del Consorcio Global sobre Educación en Clima y Salud. Por favor, Cecilia, todo tuyo. Gracias. Thank you so much. I have the pleasure of closing this incredible webinar today. I'd like to say a huge thanks to all the partners who came together to bring such an incredible program to the region today. It just shows how much we have in terms of assets to prepare for the health Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias Cecilia. Un gran aplauso para todos quienes han participado, los panelistas y en especial a nuestras intérpretes que nos han ayudado a conectar a este webinario en inglés y en español. Un abrazo para todos y nos estamos viendo en un próximo webinario relacionado con el niño y sus impactos a diferentes sectores. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.